Yo tengo el cuento aquí del pack del harro Cuando me pasó a mi fue patinario Yo tengo el cuento del pack del harro Y yo tenía un adicto, pero me lo cambian por harro Mami, a mi no me ves tu harro Que a mi no me gusta ese harro Y yo tenía un adicto, pero me lo cambian por harro Mami, a mi no me ves tu harro Que a mi no me gusta ese harro Yo ando tarde, fueron con el saco Mírame en la calle, pero no estoy quedando en el ton Con cuero, con perros y los sobacos Fueron con el saco, con perros y los sobacos A mi me dijeron que va a encontrar La princesa Azulay que besa mucho macho Pero yo siempre soy moca con los machos Porque cuando me saca la lengua me da asco Y yo tenía un adicto, pero me lo cambian por harro Mami, a mi no me ves tu harro Que a mi no me gusta ese harro Oye, y yo tenía un adicto, pero me lo cambian por harro Mami, a mi no me ves tu harro Que a mi no me gusta ese harro Oye, y yo tenía un adicto, y la culpa se llevó hasta mi Mami, en la calle, Mami, en la calle, Mami te debijo Te quiero en el chico, te voy sucio de lo que empecé a ganar Ya va a buscar lo que te gusta, el que estoy bonillo Que te gusta tu marido, siempre está vacío André en la calle con el agro partío Fumante, traigo, canabito al partío Yo quiero un sapito, no quiero un manco Yo quiero un sapito, no quiero un manco Yo quiero un sapito, no quiero un manco Manco, no quiero un manco Yo quiero un sapito, no quiero un manco Yo quiero un sapito, no quiero un manco Yo quiero un sapito, no quiero un manco Manco, no quiero un manco Yo quiero un sapito que no sea tren, tren Contigo, me pongo el chico con gente Que diga cua, cua, cuando te te condeje En la cárcel, la suerte, le quito el soté Dame un beso en el dinamo, el seso, dime así como el chavo Eso, 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 no me pegué a mí, ni un muchacho Eso, ni mi nene, ni macaco, otra con eso Por una de sacas, también una vieja saca A mi bananapá, dame tu bananapá Para ensuciar la sabana Yo te voy a desnudar, voy a apagar la lámpara De la mía, tú vas a tragar Por una de sacas, también una vieja saca A mi bananapá, dame tu bananapá Para ensuciar la sabana Yo te voy a desnudar, voy a apagar la lámpara De la mía, tú vas a tragar Yo quiero un sapito, no quiero un manco Yo quiero un sapito, no quiero un manco Yo quiero un sapito, no quiero un manco Yo quiero un manco, yo quiero un manco El poco, el poco, el poco, el poco El poco, el poco, el poco El poco, el poco, el poco, el poco El poco, el poco, el poco, el poco El poco, el poco, el poco, el poco, el poco El poco, el poco, el poco, el poco, el poco El poco, el poco, el poco, el poco, el poco El poco, el poco, el poco, el poco, el poco El poco, el poco, el poco, el poco, el poco El poco, el poco, el poco, el poco, el poco, el poco El poco, el poco, el poco, el poco, el poco, el poco El poco, el poco, el poco, el poco, el poco, el poco, el poco ¡Gracias!